Este es un mensaje de apoyo a las manifestaciones en Cuba para que se manifiesten con toda la fuerza, así como se manifestó Colombia y sigue manifestándose en contra de los abusos de su gobierno. Manifestarse es un derecho humano en cualquier parte del mundo y Cuba lleva toda una historia sin hacerlo. Esta manifestación nace desde un pueblo cansado, no es un estallido mercenario, ni tampoco algo orquestado desde los Estados Unidos. Sabemos que los que quieren una Cuba gringa se aprovechan de estas necesidades y forman su propaganda en las redes sociales y medios alternativos, pero no fueron los acomodados de Miramar ni del Vedado quienes salieron únicamente a la calle. Fue la gente del pueblo la que despertó, la gente venía desde La Habana Vieja, de Centro Habana, del Cerro. Me cuenta un amigo que estuvo en una manifestación pacífica y que fue la policía y grupos para estatales los que empezaron las agresiones. Hay muchos videos en las redes sociales en donde presentan la brutalidad por parte del gobierno, algo que no existía para los tiempos de mis padres, cámaras en los celulares. Así que no hay excusa para entender que la violencia aplicada es la misma que denunciaste por el ideal contrario. Eso mismo que denunciaste de la derecha lo está haciendo la izquierda. Como dice un amigo de mi hermano, no existe revolución cuando en una isla ha creado tres clases sociales, gobernantes, militares y turistas. Se lo llevan todo y las migajas quedan para el pueblo. Estas protestas no son solo por la ineficacia del manejo del COVID en Cuba, porque si nos vamos por ese camino hay una lista de los peores países que han manejado la situación, empezando por Estados Unidos con la mayor cantidad de infectados y muertos en el mundo, seguido por India y Brasil. De hecho, países con casi la misma cantidad de población que Cuba, como Bélgica, tienen cuatro veces más la cantidad de infectados que Cuba. Estas manifestaciones nacen desde las molestias acumuladas por años, por el maltrato de parte de su gobierno. El pueblo ha aguantado demasiado. Y aunque el embargo no afecta directamente la ineptitud en el manejo del COVID, el embargo sí afecta colateralmente a la economía del país, la cual es crucial en medio de una pandemia. Pero también este embargo ha sido la excusa del gobierno cubano por años ante cualquier error cometido por ellos. Como dice un meme por ahí, para los que dicen que lo del embargo es una excusa, la solución es fácil. Quiten el embargo y así el gobierno cubano no lo puede usar como excusa. Ahora, el gobierno cubano tiene que decidir si va a actuar con la misma represión con la que ha actuado el gobierno colombiano, en donde han matado gente, desaparecidos jóvenes, amenazados familias, o si van a cambiar la historia de los gobiernos represivos latinoamericanos para actuar de manera distinta. En donde se estable una comunicación entre los líderes de las marchas y el gobierno para que así ocurran los cambios que quiere el pueblo. Se supone que los gobiernos sean empleados públicos al servicio del pueblo, pero a casi todos los gobiernos cuando llegan al poder parece que se les olvida. Al final, todos los gobiernos critican a sus contrarios, y lo mismo pasa con la gente y sus ideales, lo que nos lleva a la paradoja de algunos puertorriqueños, de luchar por la libertad de los países reprimidos, menos por el nuestro. Esa contradicción de Puerto Rico en donde el gobierno llama al pueblo cubano a manifestarse, mientras que en su propio país nos reprimen con la fuerza de choque cuando nos manifestamos. En fin, ahora, una de mis preocupaciones es esta. Sé que Estados Unidos está tratando de meterse con otras intenciones y no con la de únicamente ayudar a estabilizar el país. Se los digo por experiencia propia. Se metieron ni que para ayudarnos contra España y nunca se fueron. Llevamos 123 años colonizados con un presidente impuesto por ellos mismos sin nosotros tener derecho a votar por él. Puerto Rico es un país capitalista. En quiebra. Con una deuda que los nietos de mis nietos seguirán pagando. Ahora no somos dueños ni de nuestra luz eléctrica. La compañía gringa sufrimos de apagones a cada rato y el costo de la electricidad está por las nubes. Y todo esto ocurre desde la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898. Con esto les digo que apoyo a la manifestación y todas las manifestaciones en Cuba y exhorto al gobierno cubano a escuchar al pueblo como nunca antes y les pido a las organizaciones pro derechos humanos que cuide la seguridad de los manifestantes y la seguridad cubana ante los países que se quieren aprovechar de la situación para invadir. Cuba y Puerto Rico eternamente son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico eternamente son de un pájaro las dos alas.